bueno mi gente miren cómo queda el ideal es que ustedes cojan el arroz y traquee este no me quedó bien saben por qué porque el tiempo estuvo bien y la olla no es la adecuada el sabor de pronto si les encargo que no se les vaya a olvidar echarles la cebolla si quieres tomate y el ajo por favor el ajo y sal al gusto y eso de las pegas es una cosa tan deliciosa que dios mío se lo recomiendo 100% aquí no se come eso le he preguntado a cientos de personas y qué es eso porque yo digo que a lo mejor algún colombiano estaba preparando el arrocito en su casa muchachos los invito a comer arroz a mi casa y mejor dicho todos están esperando la comilona estaba pero mejor dicho todos hambrieros y cuando se pusieron a hablar chachara que es que mi rica es que francisco dios mío y entonces fue madre vida eso arrancaba a correr se me quema la olla y cuando llegó ante la olla se le había puesto así pega mucho y cuando le pasó los platos a toda la gente que estaba ahí mejor dicho eso fue impresionante y ahí nació la pega muchachos la pega colombiana porque todos los colombianos dejamos por última hora porque mira no es para mañana lo que puedes hacer pero porque nuestra mañana lo que podemos hacer ya